La voz que vayas Ella es la sensación del bloque Una moneda latina tan fina cuando ya se va Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Ella es la sensación del bloque Nena Una moneda Una pregunta desde hace rato te estamos viendo Espera no saber como te llamo Luis Fernando Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí